en el momento en el que los astros nos revelan los secretos con nuestra concha espiritual a Marzahara, Marzahara, hay muchas cosas que tenemos que hablar a Marzahara, se cayó un helicóptero de Corpoelec y no hubo gracias a Dios víctimas, pero has dicho mucho que tengamos cuidado con los aviones, avionetas, con cosas del aire, sigue esta tendencia peligrosa a caídas de pues aviones. Sí, mi vida, lamentablemente, gracias a Dios, esta vez no tuvimos víctimas fatales, pero sí seguimos con una energía muy fuerte, siempre que Urano está en la palestra y esta semana vamos a tener una cuadratura de Venus y Urano, vamos a estar viendo temas con el aire, el aire descontrol, temas con rayos, controden, si está lloviendo, por favor, hay rayos, aléjese del agua porque podríamos otra vez saber de una persona que fallece por el tema de un rayo, pero sí, hay bastante tendencia a que pueda caerse un avión, un ultraliviano, un aeroplano, helicóptero y lamentablemente está muy activa porque los vientos van a estar como en descontrol, así que tenemos que cuidarnos mucho todavía la energía de tornados, trombas marinas, estas cosas que arrasan un huracán, estas cosas están muy activas ahora y la naturaleza puede darnos sorpresa, eventos que no se daban en un momento como este se pueden dar, así que tenemos que cuidarnos mucho en ese particular. Oye, otra cosa que tenía como el pendiente es preguntarte cómo está Brasil, la gente se ha lanzado a la calle, está protestando, pide que Lula renuncie, esto está como fuerte, ¿qué va a pasar en Brasil? Bueno, mi vida, todo el movimiento que está atando Plutón en Acuario, habla mucho de los pueblos en la calle, yo te lo había comentado, que vamos a ver protestas, que vamos a ver pueblos en la calle, vamos a ver un poquito que dice el tarot de Lula, oye, aquí dice que Lula está como cansado, que está, yo no es que lo veo enfermo de gravedad, pero sí está cansado, su tal vez delicada, se siente como agobiado por tantas responsabilidades, Brasil va a ser protagonista de muchas cosas, en Brasil también una figura femenina podría estar asusando, metida en el gobierno, que quiere cambios también, el pueblo va a seguir, que quiere mejoras, quiere seguir haciendo estas protestas para poder ser escuchados, así que la cosa se le pone complicada a Latinoamérica con respecto a sus mandatarios, y recuerden que en el Acuario manda el pueblo, no mandan los líderes, así que tenemos que estar escuchando a los pueblos, a las personas que llevan un liderazgo importante en Latinoamérica, porque además la situación también a nivel de calor, o a nivel de un deslave, de un derrumbe también va a afectar mucho a Brasil, entonces sí vemos a Lula bien complicado, y sobre todo situaciones que van a pasar en la frontera, inclusive podría haber un sismo en frontera, de repente todo lo que es el Amazonas, sí Brasil va a estar muy movida, y yo veo a Lula como muy cansado, como que lo están solicitando para muchas cosas, y él va a ser acto de presencia y protagonismo con situaciones también de Colombia y Venezuela, entonces yo sí lo veo muy movido porque lo van a necesitar para bastantes cosas. Mira, estoy leyendo aquí a nuestra gente, y me dicen, bueno primero dice José Carlos Toledo González, dice a Marzara, te quedan muy lindos esos lentes, pero aquí hay varias personas que nos dicen que nos saltamos Sagitario. Ay Dios mío, Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón, mira que Irene Sagitario, no se me puede olvidar Sagitario, en esta semana te cuidas la salud, pones atención a tus cosas, propuestas importantes que le vienen a Sagitario, por supuesto, a vestirse de azul, y su número de la suerte es el 3, el número de la mente y de la comunicación, y de que la palabra tiene poder, así que perdóname Sagitario con mi alma, porque los quiero muchísimo, y sé que están bastante movidos esta semana. Ay Dios mío, mira, otra cosa que nos están preguntando aquí, que está fuerte, está fuerte, mi ley, que ya estamos comenzando a conocerlo en el mundo entero, pelos en la lengua no te tiene el Señor, y una de las cosas con las que arremetió hace poco, fue decir que Petro es una plaga, se lo dijo clarito y raspa, ay Dios mío, que irá a pasar, que irá a pasar, cómo estarán las relaciones entonces entre los países. Uy, qué fea esta carta, mira, hay alguien que está cercano a Petro, que es mujer, que le va a decir, mira, no te quede con eso, respóndele, cómo es posible que usted se va a dejar que le digan eso, una mujer que está detrás de Petro, que es muy importante, mira, yo veo que las relaciones entre, lamentablemente, Venezuela, Nicaragua, Colombia, van a estar muy difíciles con mi ley, porque además, mi ley es una persona que es bastante contundente cuando habla, no sabe cómo medir las palabras, y bueno, podría estar en lucha con países de Latinoamérica, además sus ideas son totalmente diferentes, y otro de los que desea, como un solo gobierno de Latinoamérica, para tener como un poder, pues, a nivel de los latinos en el mundo, así que esto todavía no ha terminado, vamos a ver palabras más fuertes de Petro contra presidentes como el de Venezuela, Colombia, Nicaragua, inclusive, con el mismo Lula, la cosa no es que está muy suavecita, así que mi ley es contundente con la boca. Bueno, mi ley no se aguanta, lo ha dicho todo, y además también le tiene sus palabras al régimen venezolano, ¿cómo ves entonces ahora con este avance de mi ley en el poder, las relaciones de Venezuela? ¿Qué va a pasar allí? Sí, vida, tú sabes que desde el día uno, yo he visto que las relaciones entre, yo le dije a las personas que cuando mi ley entraba al poder, la situación con Venezuela se iba a complicar, esto marca el desbarate, la torre es un arcano que cuando viene, viene diciendo que viene arrasando con todo, mi ley no tiene intenciones de llevar buenas relaciones con Venezuela, ni con Nicolás Maduro, yo espero que mi ley tenga la inteligencia de entender que una cosa es el tema personal y otra cosa es el tema de que le compete como presidente, porque además hay venezolanos viviendo allá, pero la cosa, yo la veo cada vez más cerrada, yo no veo a mi ley con ganas de conversar con Nicolás Maduro y lo veo más bien también diciéndole cosas muy fuertes, muy contundentes, así que espere, espere de mi ley todo lo que él ha prometido y más. Mira, la cosa entre los presidentes se pone bien complicada, aquí en los Estados Unidos, Biden llama a derrotar a Trump cuando todavía no se ha perfilado mucha cosa con Trump, pero ya está llamando a que lo derroten porque dicen que sería un gran fracaso, pero además ahorita está candela la cosa porque pues muchas decisiones del señor Biden le han salido como tiro en la culata y ahora resulta que entre otras cosas que están en las palestras es que se descubrió que quien fuera asesino de la chica en Georgia fue una persona que tenía papeles falsos, que había estado parece que detenida y fue liberada por Biden. Está como complicado, la gente no quiere mucho el panorama de Biden y Biden está llamando a pelea con Trump, ¿qué va a pasar ahí? Te cuento. Cuente, cuente, suelte que yo estoy aquí, que me como las uñas. El único que, mira, la única que puede sacar a Trump de ese trono presidencial es mujer. La salud del caballero Biden está complicadita, pero bien complicada y si esta es la contienda, la verdad es que Trump saldría ganador, la única que podría quitarle el cargo es una mujer, pero Biden no y él puede decir lo que él quiera, pero la situación para Biden este es su último año de gobierno, él no está bien emocionalmente, ni en su salud, así que la cosa se pone fuerte, sin embargo, va a haber más rencilla y más pelea, van a querer desprestigiar a Trump, pero yo veo que el hombre avanza, así que la que le puede quitar la silla es una mujer, la que le puede quitar la silla presidencial a un poco de mandatario son mujeres. Ay Dios, mira, otra cosa, el año pasado, en el 2023, se contabilizó más o menos medio millón de personas que cruzaron la frontera en todo el año, de los cuales una gran parte era venezolana, en lo que va de año, estamos hablando que no ha terminado febrero, ya han pasado 64 mil personas por el Darién, ¿seguirá la migración a este ritmo acelerado y qué va a pasar con esta gente? Totalmente sí, totalmente sí, vamos a seguir viendo personas que deciden seguir cruzando la frontera, seguir yéndose a México, seguir saliendo de Venezuela, cruzar el Darién, arriesgar su vida, algunos lamentablemente perder la vida por perder dinero, perder la vida por hacer, digamos, las cosas de una manera ilegal, pero ¿qué va a pasar? Que cuando el caballero Trump se siente en la silla presidencial, va a haber un cambio total con los inmigrantes, así que la cosa se les va a poner bastante fuerte, si el próximo presidente de los Estados Unidos es Trump, porque él va a hacer bastante trabajo con respecto a los inmigrantes, porque él quiere recuperar el país como era antes, así que prepárense, acomoden sus papeles, hagan las cosas legal, porque con Trump la cosa no va a ser tan fácil como ha sido con Biden. Yo te digo algo, están pasando cosas muy complicadas, los demócratas están en Texas firmando peticiones para que Texas se separe de los Estados Unidos. A todo esto, primero dime qué va a pasar con eso, porque bueno, ajá. Mira, eso podría caminar, de todas maneras, si Trump gana la presidencia, él va a hacer todo lo posible de mantener unido el país, sin embargo, podríamos ver, porque yo veo que los mapas mundiales cambian, bien sea por sismo, porque se activan fallas tectónicas, hay un cambio, o también porque los países se separan, pero podríamos ver una alianza México-Texas, eso no está, eso no es tan descabellado como parece, podrían, ellos van a hacer lo posible por separarse. Nosotros vamos a ver una desestructuración de los Estados Unidos en este año muy importante, así que eso no es algo que está descartado, pero Trump no lo quiere de esa forma, así que dependemos también del período electoral que va a estar candente. Mira, meses difíciles, marzo y abril, agosto y septiembre, y cuando lleguen las elecciones, octubre y noviembre, la cosa se pone candela. Mira, Trump no ha dejado de dar de qué hablar, por supuesto ha dicho que cuando él asuma, porque él ya lo da como un hecho, que cuando él asuma, la política migratoria cambiará fuertemente, que las deportaciones estarán a la orden del día, que volverán una cantidad de sanciones, pero espérate que te tengo una y tú me tenías una y te la voy a dejar al aire. Trump acaba de decir, o bueno, está ahorita en las redes calientes, que podría deportar al príncipe Harry por traición a la reina. ¡Ay, Dios mío! Usted me dijo que me tenía que hablar de la corona, tenemos que hablar de la corona, pero me tengo que ir a una pausa, quédate conmigo, tú también que nos estás viendo, porque al regreso de la pausa estaremos hablando sobre las coronas que están ardiendo. Esto es Chica al Día, ya venimos. ¡Gracias!